donde el teatro es una linda apuesta, sobre todo cuando se trata de teatro comunitario. Y ya estamos comunicados con Gabriel Galíndez, que es el director del Teatro Comunitario Pompeya, porque este sábado van a estar celebrando los 20 años de actividad. ¡Qué bueno, eh! Gabriel Galíndez, buen mediodía. Te saluda a Javier Vicente. ¿Cómo estás? Javi, querido, qué haces tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí un poco participando a los oyentes de la movida que van a realizar mañana desde el Teatro Comunitario de Pompeya, cumpliendo 20 años, una gran fiesta, y la presentación también de la obra que están desarrollando ustedes desde hace un tiempo a esta parte. ¿No es cierto? Contanos un poco, Gabriel. Sí. Bueno, mañana, como bien decías vos, mañana es un festejo de los 20 años de recorrido con Pompeya Teatro Comunitario, y vamos a presentar, aparte de presentar nuestra obra, que se llama El amor puede más, no jodan más. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Aparte del espectáculo va a haber una banda de cumbia, y después se arma como una suerte de festejo, bailongo y celebración, comida, bebida, soplaremos las velitas. Así que estamos muy contentos, muy ansiosos. Mañana la cita es en Arena Sur, que es un lugar hermoso, gigante, que está ahí en el corazón de Pompeya, en Saenz, 459. La entrada es libre y gratuita. La salida es a la gorra. Y el bufé tiene precios populares, así que estamos muy contentos, trabajando un montonazo para que sea una fiesta completa. Bien decías que es un lugar muy lindo en Arena Sur, que está ubicado ahí en la calle Saenz. Y la verdad que ese lugar es de los vecinos, es de la ciudad, porque la verdad es que es un centro cultural, ¿no? Sí, es hermoso. La verdad que antiguamente, primero que era el cine del barrio, en la década del 50, 60, 70, después cerró y ahí hubo una bailanta, y después creo que un lugar evangélico, después abrió como un espacio alternativo para el rock, y ahora vino en un centro cultural que, no, lo agarró una gente que tiene ganas de hacer cosas pioras ahí en el barrio, y una de las actividades planteadas, nosotros ya estuvimos ahí el año pasado, hicimos un ciclo de seis funciones, financiados por el MICA, del Ministerio de Cultura de la Nación, el Mercado de Industrias Culturales, donde hicimos seis funciones, y la verdad que la pasamos fenómeno, y ahora vamos a ir a celebrar en un lugar hermoso, así que estamos muy contentos. Vamos a presentar, como te decía, El amor puede más, no juegas más, donde es una historia que es un enfrentamiento entre dos barrios, mirá vos la coyuntura, Recoleta y Pompeya, en vez de Montescos y Capuletos, es Pompeyos y Recoletos, en donde vecinos de ese barrio elegante y distinguido, dicen que Pompeya no merece ser un barrio de la capital. Entonces, en una canchilla de un club de barrio, se dirime, con tres juezas muy particulares y muy peculiares, se dirime si Pompeya merece o no ser un barrio de la capital. En el medio de todo eso, surge una historia de amor. Así que, igual que Romero y Julieta, pero creemos que el final es un poco mejor. Así que estamos muy contentos. Veinte años ya construyendo esta epopecia del teatro comunitario. La verdad que no es poco, ¿no es cierto? Y es una actividad que ha venido desarrollándose también en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no podés contar al respecto, Gabriel. Sí, mira, justamente, al margen de nuestros veinte años, se cumplen cuarenta años del Grupo Catalina Sur, que el Grupo Catalina Sur del barrio Veraboca, junto con los cuarenta años de democracia, ellos fueron los precursores quienes se iniciaron este camino del teatro comunitario, alza por el comienzo de la democracia, en el ochenta y tres, y de a poco, con el trabajo y el recorrido, se generaron un montón de grupos, no solamente en Capital y en Provincia de Buenos Aires, y también en Mendoza, en Córdoba, en Misiones, en Salta, en Rosario, en Corrientes, en Entre Ríos. Es decir, formamos parte de una red nacional de teatro comunitario que tiene más de cincuenta grupos a nivel nacional, también hay grupos en el exterior, hay un grupo en Italia, hay un grupo en España, hay idea de armar también grupo en Portugal, es decir, el fenómeno del teatro comunitario, como se entiende que es teatro de vecinos para los vecinos, es un fenómeno que trasciende mucho más que la actividad teatral, se convierte en un agente de transformación social muy fuerte, en donde nosotros decimos que todo individuo, toda individua, es esencialmente creativo, entonces lo que nosotros y nosotras hacemos es eso, es despertarle al vecino y a la vecina las ganas de formar parte de una grupalidad contando historias que nos atraviesen, que nos representen, así que, y este año, en los 20 años de Pompeya, hemos viajado a Córdoba, hemos viajado a Misiones, hemos viajado a Citibel, así que festejamos ahora, mañana, los 20 años, y después en octubre hacemos un festival, en donde ya también te avisaremos, para que nos ayudes a discutir esta actividad, así que estamos, estamos de festejos a full, la alegría no nos van a robar, no nos van a robar ni alegría, dice una canción nuestra. Y justamente, a propósito de eso, a propósito de eso, Gabriel, ¿hay preocupaciones en el ámbito de la cultura, por lo que pueda pasar después de octubre, con algunas propuestas que, de alguna manera, plantean retirar al Estado de la subvención a la cultura? Sí, obviamente, obviamente que estamos muy preocupados, y en alerta, y militando desde diferentes lugares, tratando de concientizar, de que independientemente de cualquier bandería, política o partidaria, o ideológica, ahora hay dos modelos muy claros en disputa, y nosotros creemos, y el derecho a la cultura no puede ser eliminado así, porque sí, tanto como el derecho a la salud pública, a la educación pública, entonces, en estos momentos, en los 40 años de democracia, hacer una revisión, y tener memoria fundamental, para poder seguir construyendo en democracia, en comunidad, y tratando de ser lo más tranquilo posible, y no dejar que el odio nos represente, o nos gobierne, entonces nosotros creemos que, desde nuestro lugar, siempre, con el amor, con la alegría, y con el hacer, ahí, ahí vamos a poder conseguir muchas cosas. Bueno, Gabriel Galíndez, director del Teatro Comunitario Pompeya, El Teatro Comunitario Pompeya, Teatro Comunitario Pompeyo, blockalから del Teatro Comunitario Pompeya,